Desde Buenaventura estamos invitando a la audiencia que hemos denominado Víctimas del Desarrollo y Estado de Cosas Inconstitucionales en Buenaventura. Esta audiencia se va a desarrollar con el apoyo del Senado de la República, la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos. Y la importancia de este evento es que todos sabemos que Buenaventura está pasando por una situación muy compleja, una crisis acumulativa, donde están comprometidos derechos étnicos, colectivos y derechos también individuales y necesitamos que estos temas sean temas de agenda del Estado. Creo que no puede ser más adecuado el nombre y no puede ser más adecuado el lugar para realizar una audiencia de estas. El nombre porque definitivamente las personas que habitan Buenaventura, que habitan sus zonas de Bajamar, que habitan en su zona costera y en las zonas ribereñas, son víctimas de una visión decimonónica y unidireccional del desarrollo. Son víctimas de un modelo de desarrollo extractivista que solo las ve como un obstáculo para llegar a sus regiones, para llegar a su territorio y explotarlo. Y también es necesario poner en conocimiento público que las afectaciones que se ha tenido en Buenaventura en el marco del conflicto armado todavía siguen. Es decir, aquí todavía los actores armados siguen teniendo el control en la zona urbana de Buenaventura y en la zona rural también. Entonces, digamos, nada ha cambiado en función del bienestar social de las comunidades. Por lo tanto, la audiencia pública permitirá que, mucho más allá del sentido común, la gente conozca las razones estructurales del desalojo y despojo de la tierra, que tienen que ver generalmente con el modelo de desarrollo. Los estoy invitando a una audiencia pública que se llevará a cabo el 28 de abril a las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad del Valle. La audiencia pública que se llevará a cabo el 28 de abril a las 9 de la mañana. La audiencia pública que se llevará a cabo el 28 de abril a las 9 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 de abril.